Saludos, amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asústame si Puedes. Una mujer le amputa el pene a su hijo y luego quema su cadáver en una barbacoa. Nuestra protagonista, una madre brasileña de un niño de 4 años, luego de separarse de su pareja, en 2014 habría decidido darse a la fuga junto con su amante, una señora que también era madre, pero de una niña. Y a pesar de que el padre intentó recuperar la custodia de su hijo, no le sirvió de nada, pues ambas lesbianas ya estaban a muchos kilómetros lejos con ambos infantes raptados. Ahora, durante 5 años, ellas vivieron como fugitivas, pasando por varias ciudades hasta terminar residiendo en Samambaya, tiempo en el que ambos menores nunca pisaron la escuela, además de que sus madres les teñían el pelo y los maltrataban constantemente, dejándoles marcas con el fin de que nadie los reconociera. Aunque, debido a que ambas lesbianas no soportaban la idea de convivir con un hijo varón, aproximadamente un año antes de su muerte, en casa y siguiendo las instrucciones de un video de internet, la pareja le captó los testículos y el pene al niño para posteriormente obligarlo a tener el pelo largo y vestirlo diariamente con ropa femenina. Pero, debido a la inconformidad del niño con su apariencia, además de que nunca pasó por un hospital y cuando orinaba sufría fuertes dolores, finalmente, a la edad de 9 años, durante la madrugada, su propia madre tomó un cuchillo y le plantó 12 puñaladas a quemarropa para después de capicarlo, mientras él aún seguía vivo. Por último, el cuerpo del menor fue descuartizado y lanzaron los trozos a una barbacoa con la intención de asar la carne hasta hacerla desaparecer. Pero, al ver que el humo no disminuía, ambas lesbianas decidieron esconder los restos en una maleta, la cual arrojaron a una alcantarilla y guardaron las extremidades en dos mochilas que luego tiraron a la basura. Sin embargo, al día siguiente, ambas mujeres fueron arrestadas en la cárcel femenina del Distrito Federal de Brasil por los delitos de tortura, homicidio y ocultamiento de cadáver de un menor, cuya condena puede llegar hasta los 57 años. Aunque, algunas fuentes mencionan que la sentencia máxima en Brasil es de 30 años en prisión, ya que sus leyes no permiten cadena perpetua. Por su parte, la otra hija quedó bajo tutela de las autoridades.